Ese modo oriental Ese look cha-cha-cha Casi, casi vulgar Y esas cejas Me sentí casigar Te dejé sentir Por tu forma de amar Tan salvaje Está un ángel en tu mirada Inquietante tabú Venga Luna serena Todo es posible De nuestro amor Venga A un mar y arena Vuelve a usar ti a ver Solo tú No, no, no es así mentiras Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Sofística la vida Solo tú Me he podido escapar Desde aquí, desde allá Me dejé dominar Poco a poco, poco Un, dos, tres, tres, tres Quédeme con pasión Y dime sí, sí Una vez y otra más Hay que locura, hay que locura Y es que, es que hay un ángel en tu mirada Y es ese que sabe, solo tú, solo tú Nena Luna serena Todo es posible, menos tú Nena Amar y arena Boca y sartiente Solo tú 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 No es posible, menos tú No es posible, menos tú Solo tú No es posible, menos tú Solo tú No es posible, menos tú Solo tú Surgiste en cada vida Solo tú